¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión le vamos a dar macizo a la Thunderstar Custom 250 cm3 de la firma Bento. Quédate y estás en X-Rider. Pues ya vamos a bordo de la Thunderstar Custom 250 cm3 de Bento Motorcycles y hay que decir que el cuelga monos, este semi cuelga monos de manillar está bastante cómodo, está bastante fácil de llevar y es lo primero que tengo que resaltar en esta prueba de manejo. Otro dato bastante interesante es que debido a su cilindraje de 250 cm3, esta motocicleta ya tiene permitido el trasladarse por las vías primarias, estas vías de acceso controlado que limitan el flujo vehicular a motocicletas mayores a 250 cm3, entonces por esa razón ya puedes ingresar a estas vías de acceso controlado y sobarle macizo a estos carriles centrales, en este caso del periférico, pues nos dirigimos a el bello Naucalpan de Juárez para entregar esta motocicleta en las oficinas centrales, en los headquarters de Bento Motorcycles. Acompáñame a ver qué tal se comporta esta motocicleta por el periférico. En el apartado de la suspensión, te cuento que su horquilla hidráulica, la suspensión delantera, funciona bastante bien, es una motocicleta fácil de conducir, fácil de llevar hacia el punto donde tú elijas y en la parte trasera tenemos estos amortiguadores de doble resorte que definitivamente si hacen un poquito rígida esta suspensión, mas sin embargo hay que comentar que el asiento es realmente confortable, el tamaño del asiento te permite ir sentado cómodamente, pero la suspensión hay que darle una revisadita para que sea todavía más placentero. Su tablero digital brilla, trae un sensor de luminosidad que se activa cuando entras por una sombra, por una penumbra y te da bastante buena información, tienes por supuesto el velocímetro digital, el cuenta revoluciones, también conocido como tacómetro y tienes el indicador de marcha engranada. Otro dato bastante bueno, bastante interesante de este tablero, es justamente que trae el indicador de neutral, el sensor de temperatura y el check engine por cualquier contingencia que llegaras a tener, para que siempre tu motocicleta este al tiro mecánicamente, estas son las prestaciones de este tablero que ya hemos visto en algunos otros modelos de la firma, así que en ese sentido si estas familiarizado con la marca, no te va a sorprender que el uso de este tablero. Como ya vimos es una motocicleta fácil de llevar por el periférico, desarrolla una velocidad bastante constante de 80 a 100 kilómetros por hora, no vas a tener ningún problema y hay que pasar a la prueba de los frenos, en ambas ruedas lleva discos, discos ventilados pero no incluye el anti-block system, así que aprovechando esta sutileza vamos a darle un trabón, un trabón a la rueda trasera. La ausencia de ABS es parte de su look, es parte de este estilo custom que nos remonta a estas motocicletas que son una visión old school renovada y que nos permiten saborear el arte de conducir una motocicleta libre de ayudas, así que no le tengas miedo, dale macizo. Te voy a comentar dos rasgos muy importantes de esta motocicleta y uno es este tanque de combustible que tiene nada más y nada menos que 18 litros, tiene 5 velocidades y el alto al asiento es de 74 centímetros, así que si tú eres chaparrín no vas a tener ningún problema. La rueda delantera es 90-90-18 y la rueda trasera es 120-80 en rim 17. Este look de una rueda más chica que la otra, nos da esta apariencia bastante old school, bastante custom, que definitivamente viene acompañada de este nuevo respaldo, este asiento con respaldo de pasajero, bastante interesante. A mi en lo personal me hubiera gustado más tener un CC bar más alto, porque jugaría un poquito mejor con el estilo, el estilo custom que Bento Motorcycles desea llevar a las calles, a las calles mexicanas. Vámonos al detalle, ahí vemos el disco de freno delantero y en el apartado de la iluminación tenemos una iluminación central del faro principal en luz de halógeno, esta también conocida como convencional o tradicional, ahí vemos encendido este bombillo para las luces altas y bajas, en esta iluminación de halógeno, que se complementan de forma estética con las direccionales en led, unas direccionales bastante llamativas, bastante bonitas, porque además tienen este acabado estilo humo, que le dan un toque bastante interesante. Esta motocicleta también cuenta con las intermitentes que se accionan en este botón ubicado en el mando izquierdo. En el mando derecho tenemos el indicador de encendido de luces, encendido y apagado de luces, el corta corriente y el botón de encendido. Aquí vemos nuevamente el tablero con toda la información que lo contiene, el tacómetro, velocímetro digital y la marcha engranada. Así también como el indicador de gasolina, el indicador de neutral, el indicador de luces altas y un check engine que en este momento no podemos ver porque no está accionado. Y esta es la silueta, la silueta de Pento Motorcycles en su Thunderstar 250. Como te comentaba, ambos frenos son de disco y el escape es doble. La principal sutileza del cambio de este modelo, de esta propuesta, es su asiento con respaldo. Pues ya vamos llegando a Naucalpan de Juárez para entregar esta tremenda motocicleta Thunderstar Custom 250 centímetros cúbicos. Quiero agradecer a todo el crew de Pento Motorcycles por las facilidades para la grabación de este video, por prestarme esta motocicleta para esta grabación. Y como impresiones personales te comento que esta motocicleta de evento es la que hasta este momento más me ha gustado. Su conducción demasiado cómoda le da ese plus por encima de las otras motocicletas que he tenido la fortuna de manejar y de llevarles a este canal. Nos vamos no sin antes agradecerte que te encuentres en este canal, que le des like, compartas, pero sobre todo comentes para que platiquemos sobre motos. Mis saludos en esta ocasión van para todo el crew de las bajas pasiones, el crew de el Fuel and Friends, los Classic Cars de Misco, kilómetro 70, hermanos del asfalto y todos mis camaradas que siempre comentan y apoyan a este canal. Por supuesto nunca dejes de rodar, nos vemos en el camino, adiós. Gracias por ver el video.